Entonces, ¿qué vamos a estarnos preocupando por eso? Si ocultáramos cosas, si estuviésemos metidos en negocios, si estuviésemos promoviendo la corrupción, entonces, pues sí, o violando derechos humanos, reprimiendo al pueblo. Entonces, sí, habría que esconder información, pero ¿qué? No se sabe, hay cuestiones que por la dignidad de las personas se reservan o por lo que llaman el debido proceso, pero por lo general son informes que tenemos todos los días.